Debemos también recordar a los caballeros que tanto como las mujeres como los niños es importante que usen un bloqueador solar. Esto marca la diferencia en la salud, en la juventud y en la apariencia de la piel. El simple paso de un bloqueador solar adecuado, ¿y por qué digo adecuado? Porque tenemos varias texturas, tenemos varias marcas, Sonia, y a veces compramos por un mal asesoramiento o porque me fui nomás a elegir o porque viene una revista o es más barato y digo, ah, no, me queda graso, me brilla la piel o me seca demasiado el rostro. La respuesta es fácil, no es el bloqueador adecuado a tu tipo de piel. Entonces debemos hacer una consulta previa, definir cuál es tu tipo de piel, cuál es tu necesidad, cuál es tu ritmo de vida, a qué te dedicas. Estás más tiempo frente a una computadora, estás más tiempo bajo la luz del sol, estás todo el tiempo en una habitación. Todo eso se lleva en cuenta a la hora de elegir un protector solar o un bloqueador solar. Solamente que no significa que si yo estoy todo el día en una habitación, no tengo, a pesar de que casi nadie, ¿verdad? Aparatos como computadoras, celulares inteligentes, que también transmiten luces que dañan la piel. Aunque estés en tu casa, encerrada, uno debe usar protector o bloqueador solar todos los días. ¿Qué? O sea, ese es el producto estrella, entonces. Me puede faltar totalmente. El primer paso de todo. Me puede faltar. ¿Pero eso en todo el cuerpo o solamente en el rostro, Laura? No, no, en las áreas que están expuestas, en el rostro más que nada lo decimos, porque bueno, es un área súper expuesta, es un área sensible en muchos casos. ¿Y qué pasa? Estamos todo el día con nuestro smartphone, con la computadora encendida, las luces de la habitación y todo esto va causando una oxidación celular. No solamente el sol, entonces. No, para nada. Y puede provocar manchas también. Y esto también ocurre en los caballeros. O sea, que protector solar 100%. Todos los días, toda la vida. ¿Y cada cuánto se puede poner el protector, por ejemplo? Porque también hay muchas dudas con relación a eso. Totalmente. Algunos se ponen a la mañana y ya lo dejan durante todo el día. Especialmente las mujeres que se maquillan y... Claro. Porque es muy tedioso ponerse encima del maquillaje, eso, obviamente. Totalmente, pero como te digo, si uno se asesora, va a conocer cuáles son los secretitos. Por ejemplo, te paso uno, están las brumas, ¿sí? Las brumas son como un spray que uno directamente lo aplica a cierta distancia del rostro, cae la bruma y volvés a estar protegida, no queda graso. Encima del maquillaje. Sí, ahora mismo. Lástima, no traje, entonces lo hacíamos, ¿verdad? O sea, el producto del bloqueador solar podemos reponerlo de acuerdo a la situación en la que estemos también. Por ejemplo, estamos aquí, entonces al mediodía antes de salir, ¿sí? Ahora, yo trabajo en la calle, estoy caminando todo el tiempo o salgo de la oficina varias veces al día o salgo al patio a extender la ropa o algo así. Entonces, esto tendría que ser por lo menos cada cuatro horas. Si estoy en la playa, es cada, no sé, cada una hora, media hora, de acuerdo a la intensidad del sol a la que yo me esté exponiendo. Pero definitivamente, si uno puede, cada cuatro horas debemos reponer el bloqueador solar.